En la pista, lote número 29, son 9 machos de levante, el peso total para ellos es de 1220 kilos El promedio para cada uno es de 135 kilos, procedentes de Puerto Boyacá A base de 8800 pesos por kilo, pesados a las 9 y 37 de la mañana, lote número 29